Hola amigos y amigas y bienvenidos a Vendoganga.com El programa que le trae a usted las mejores ofertas del mercado de Costa Rica Busca un carro, busca una moto, busca un chuzo, no busque más En Vendoganga.com lo va a encontrar Eso si, hay miles de televidentes viendo este programa Si usted ve el carrito en sus sueños, no lo piense más Agarre ese teléfono porque se le puede ir su oportunidad A continuación, lo mejor de Vendoganga Si usted lo que busca es Laptops, impresoras, llaves maya, maletines, computadoras, parlantes, proyectores, tablets, teclados Mouse, discos duros, videojuegos, consolas, cartuchos Esto y mucho más lo encuentra en TechStoreCR Contáctanos 86334572 Facebook TechStore Costa Rica Twitter Arroba TechStoreCR Soluciones para equipo de cómputo y tecnologías Llegó el chuzo en la semana De Instacrate BMW 518i Motor 1800 Manual muy lindo En muy buen estado Todo el día Cuatro puertas Aros de lujo originales El carro solo tiene una semana de haber entrado al plantel Precio de oferta 2 millones 350 ¿Dónde lo consigue? Solo en Instacrate Hyundai Grace 99 En excelente estado Manual Aros de lujo Diesel 15 pasajeros Y Riteve al día Precio especial 3 millones 900 3 millones 900 Solo en el patio de Instacredit Economía En un carro deportivo Honda Civic Modelo 2001 Dos puertas Solo debe Riteve y marchamos 2013 para ponerlo al día Airo acondicionado Encendedor con alarma Aros de lujo Cierre central Bolsa de aire Vídeos y retrovisores eléctricos Precio especial 3 millones 990 ¿Dónde van a comprar un Honda Civic 2001 en ese precio? Solo en Instacredit 3 millones 990 Venduganga.com Toyota RAV4 Modelo 2003 Manual 4x2 Cuatro puertas Este carrito está al día Tiene aros de lujo Marca Puff Cierre central Vídeos y retrovisores eléctricos Este trae hasta los racks Lléguense al patio de Instacredit Hyundai Accent Modelo 2000 Impecable Con Riteve y Marchamo 2013 Especial para cambio Unidad de taxis Motor 1500 Cuatro puertas Manual Precio en remate 2 millones 300 2 millones 300 Lléguense a Instacredit Suzuki Way of Life Muy feliz 2013 Les desean sus amigos de Moto Suzuki Y bienvenidos a esta su agencia de motocicletas La nueva GZ 150 Es la moto custom de baja cilindrada Que tanto habíamos esperado Gran calidad en sus acabados Moderno motor de inyección electrónica Completamente inyectado Y a un precio muy competitivo La postura, el tipo de manejo En la moto tipo custom Los estribos adelantados La manivela en alta Eso le va a brindar al conductor y al pasajero Una posición muy cómoda Para grandes viajes Para grandes recorridos Bajo nivel de consumo Bajo nivel de emisiones Fue una moto muy versátil De 150 centímetros cúbicos Y de 5 velocidades Freno delantero de disco Amplio tanque de combustible Con capacidad para más de 12 litros Y todo esto se lo ofrecemos Por solo 1 millón 595 mil colones 80 mil colones de prima 83 mil colones por mes Así como lo oye 80 mil de prima 83 mil colones por mes Y usted se hace de su nueva Suzuki GZ 150 Totalmente inyectada Modelo 2013 Llame ya a los teléfonos Que aparecen en pantalla Y aproveche esta sensacional oferta GZ 150 1 millón 595 mil 80 mil colones de prima 83 mil colones al mes No desaproveche Nuevo año Nueva moto Lo esperamos en su agencia De motocicletas Suzuki Y aproveche el verano Pero aprovechelo En un scooter Suzuki De 125 Excelente diseño Excelente calidad Respaldo total Variedad de colores Venga Venga y admírelos aquí En Moto Suzuki Paseo Colón 100 metros norte 25 oeste De KFC No deje pasar el sol No deje pasar la oportunidad Acá lo esperamos Solo 5% de prima Excelente financiamiento Venga por el suyo Pero venga ya Hoy tenemos para ustedes Este modelo AX4 Si lo que busca es una moto Económica Bonita Y que pueda ser accesible Para toda la familia AX4 110 centímetros cúbicos Motor de 4 tiempos Y puede ser suya Con tan solo 49 mil 750 colones de prima Y eso no es todo Lo mejor es que Con tan solo 27 mil colones Quincenales Esa puede ser la cuota Para poderse llevar Este precioso modelo Los esperamos aquí Para atenderlos Con mucho gusto Estamos ubicados En paseo Colón De pollos KFC 100 metros norte Y 25 S Bienvenidos amigos De Autos MIR Un placer Nuevamente Contar con su sintonía En Vendo Ganga Autos MIR Es su mejor opción La invitación Muy cordial Para que visite Nuestras tres agencias Agencias Autos MIR En Sagrada Familia Donde puede localizarnos Al siguiente número 2226 3735 Autos MIR San Sebastián Agencia Bajo Techo 2227 1818 Y nuestra agencia Rotonda de la Guacamaya Al 2227 4828 Nuestro horario De lunes a domingo Siempre serán ustedes Bienvenidos A Autos MIR En Autos MIR No solo usted va a encontrar Nuestros fabulosos Hyundai Accent Nuestros Chevrolet De SPAR El carro más económico Del mercado También tenemos Todas las marcas Como el Pijón Este fabuloso Pijón Modelo 2007 Con una mensualidad De 286 dólares Al mes Y una prima De 2.900 dólares De prima La invitación Muy cordial Para que venga Compre ganando Nosotros somos Su mejor opción No busque más No camine más Damos regalías Por su compra Alarmas Bluetooth Inmovilizador Decoración en fibra De carbono Quiere que le polarice El carro Visítenos Estamos para servirle Autos MIR Siempre su mejor opción Las puertas están abiertas De lunes a domingo No tiene excusa Para no visitarnos Compruebe nuestro servicio Nuestra calidad Es la mejor Del mercado Autos MIR Su mejor opción Amigo transportista Usted que anda buscando Una microbus Con tan solo 995 mil colones De prima Puede salir manejando Usted con una microbus Una Hyundai Grace O una Hyundai Starex Escucho bien Le aprobamos El crédito El mismo día Y le estoy hablando De minutos 10 15 minutos Usted tiene la aprobación De su vehículo Donde le aseguramos Yo misma le garantizo Que sale manejando El mismo día Su vehículo nuevo Para su casa Donde usted puede irse A trabajar De una vez Sin atrasos Sin trámites Engorrosos Lo invito a venir A Autos MIR Compruebenos Pónganos a prueba Visite Autos MIR Cualquiera De nuestras tres agencias Vendedores Totalmente Capacitados Donde le van a ayudar A usted A facilitarle a usted Todo el trámite Trámite fácil Y rápido Visite Autos MIR Compruebe Somos la mejor opción Del mercado Damos la mejor garantía Real Dos meses En motor y caja Visítenos Autos MIR Su casa Darle gracias También A todos ustedes A cada uno Que se ha tomado La molestia De llamarnos A nuestros teléfonos A pedir información De visitar Nuestras agencias Gracias En verdad Por venir a Autos MIR Por hacernos parte De su familia Invitarlos a usted Que está en su casa Venga a nuestras agencias Hasta con 500 mil colones Sale manejando No necesita mucho dinero No necesita mucha documentación Solo de usted El primer paso Venga Visite Autos MIR Salga manejando Y va a llevar El vehículo De sus sueños Muchas gracias Por su preferencia A Autos MIR Por su preferencia A este fabuloso programa Vendo gangas Gracias Pueblo de Costa Rica Por ser Autos MIR Su mejor opción Y la venta de autos Número uno Del país No lo digo yo Lo dicen todos ustedes Televidentes Gracias por hacernos De su preferencia Looking for clean quality Pre-owned vehicles In the Desamparado area Look no further My boy Alex An importador director Is going to get you handled Give him a call At 8701 9629 Or at 87062265 Frente a la bomba global Frente a la bomba global Carretera de desamparados Va a encontrar Importador directo Haga su sueño realidad Con este RAV4 Dos puertas Manual 4x4 Aires Sunroof Apenas para la playa Llantas nuevas Precio de promoción 4 millones 490 4 millones 490 Civic 2000 EX Full 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 Aros de lujo 17 Llantas nuevas Frente euros Euros traseros Impecable En excelente condición Este vehículo económico Y deportivo Llame ya A los teléfonos en pantalla Corolla 2010 Aros 17 De llantas nuevas Sunroof Full full extras En excelentes condiciones Great looking Corolla 2010 17 inch wheels Brand new tires Sunroof All the bells and whistles You know what to do Importador directo VennoGanga.com Se recibe Se financia En importador directo Se hace cualquier negocio Estamos ubicados Frente a la bomba global Carretera a desamparados En pantalla Sidekick 9.6 Manual 4x2 Radio CD Dirección hidráulica 2 millones 950 Oyeron correcto 2 millones 950 Save 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 I can save you money Sigue la ganga Sigue las ofertas Acá desde Importador directo Con este Suzuki XL7 2001 Motor 2.7 4x4 7 pasajeros Recuerda que en Importador directo Se hace cualquier negocio Precio de oferta Precio de oferta 6 millones 990 6 millones 990 VennoGanga.com Llegó la economía Con este Euroaxi 99 Coupé Aire Dirección Radio CD Radio CD Manual Y precio de oferta 2 millones 290 En importador directo Se recibe Se financia Llegó el novio campeón Santa Fe 2001 4x2 Automático Full 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 ABS Aro de lujo Paquete eléctrico Para inscribir Y con garantía 5 millones 290 5 millones 290 Agarre ese teléfono Y llame a Alex Si usted lo que busca Es Laptops Impresoras Llaves Maya Maletines Computadoras Parlantes Proyectores Tablets Teclados Mouse Discos duros Videojuegos Consolas Cartuchos Esto y mucho más Lo encuentra en TechStore CR Contáctanos 8633 4572 Facebook TechStore Costa Rica Twitter Arroba TechStore CR Soluciones para equipo de cómputo Y tecnologías Amigos y amigas De su programa Vendogangas Del local De Autos Olas En San Pablo Heredia Le damos la más cordial Bienvenida Invitándonos a que nos visiten Personalmente O llámenos por teléfono A los números 8811 6527 O 2260 0392 Nosotros acá en San Pablo Heredia Autos Olas Estaremos gozosos De atenderle A continuación Vamos a ver lo que le ofrecemos Para esta semana Toyota Eco 2002 Automático Motor 1500 Tecnología VBTI Aero acondicionado Dirección hidráulica Vidrios eléctricos Cuatro puertas Para inscribir Diferentes modelos Para elegir Solo en Autos Olas Este viene llegando Honda CRV 2003 4x4 Automático Aero acondicionado Dirección hidráulica Y vidrios eléctricos Este tiene Aritos de lujo Y está para inscribir ¿Dónde lo vieron? Venoganga.com ¿Dónde lo compra? Autos Olas Precioso Honda Civic 2002 X Motor VTEC Paquete eléctrico Manual Y está para inscribir En Autos Olas Se recibe Se financia Se hace cualquier negocio Economía Va a encontrar usted también En Autos Olas Con este Hyundai Accent 2002 Manual Motor 1500 Aero acondicionado Dirección hidráulica Está para inscribir Y es el que trae Un árbol de levas Recuerde Llamar a mi amigo Don Olman En Autos Olas Hay gran variedad De Yaris En Autos Olas Este es un 2008 Automático Motor 1500 Motor BBTI Y está para inscribir ¿Dónde lo vieron? Venoganga.com Hyundai Terracan 2002 Turbodiesel Intercooler Motor 2.9 Full Full Extras Cuero Aero acondicionado Dirección hidráulica Virus eléctricos Con Sunroof Este es el 4x4 Que usted estaba soñando Tiene el kit cromado De lujo Y está para inscribir Llámenos Leflos 8811 6527 O el 2260 0392 Eso sí Llame ya Y aquí los esperamos Amigos En Autos Olas Recuerden que tenemos Gran variedad Automóvil 4x4 Motos Microbús Y todo lo que usted necesite Para su área laboral O familia Llámenos A los números Que están en pantalla Estamos ubicados 100 metros al sur Del más por menos En San Pablo de Heredia Los esperamos Los invitamos A la Feria de Buscomí Del 25 al 28 de abril Tenemos cuadraciclos Motocicletas doble propósito Motocicletas Sport Recuerde visitarnos En el stand Honda En la Feria Buscomí Del 25 al 28 de abril Donde podrá encontrar Excelentes condiciones De financiamiento Hola amigos de Vendoganga Bienvenidos nuevamente A esta su casa Saba Semi Nuevos Donde tenemos la moto O el cuadraciclo Que usted estaba buscando Excelentes promociones Visítenos Y acompáñenos A ver las nuevas motocicletas Recuerde que estamos aquí De la Uruca 100 metros al oeste De la plaza Los teléfonos 83415575 O al 8711 2487 Alejandro Mi compañero Eduardo Estamos para servirles Acompáñenme Empecemos por esto La ilusión Que todos tenemos Ponga un alachado 7 y medio 2009 8 mil kilómetros Esa moto Usted la encuentra En todo lado Más de 12 mil dólares Pues aquí en Honda En Saba Semi Nuevos Se la damos En 10 mil dólares Con los gastos De inscripción incluidos Marchamos al día Riteve al día Y la garantía Que solo la agencia Le puede dar También puede encontrar Esta otra moto Una Falcon 400 La que todos usan Porque era más buena Le permite disfrutar Con su familia Con su pareja Le permite disfrutar De este hermoso país De los volcanes De las playas De los ríos Como le estaba contando Mi amigo Esta Honda Falcon 400 2012 La moto que todos quieren Tiene un excelente precio Es una ganga En todo lado Vale más de 3 millones Es del año pasado Está nuevita Como usted la puede ver Y aquí se la damos En 2 millones 900 Con el traspaso incluido Si No se preocupe Por abogado Aquí lo tenemos No se preocupe Por financiamiento Aquí se lo damos Lo único que necesitamos Es que nos llame 8341 5575 8711 2487 Alejandro Eduardo Tenemos la disposición De atenderle De recibirle Y darle a usted No un problema Una solución Hola amigos de Expert TV Mi nombre es Don Min Calderón Les vengo a invitar Para que nos visiten En Honda La Bruca Aprovechen nuestra promoción Al comprar su motocicleta seleccionada Lleven de obsequio Honda Un casco Y una jacket La promoción Es del 15 al 30 de abril No duden en visitarnos Recuerden Honda les obsequia Una preciosa jacket De un casco De colección Honda Los invitamos A la feria de Buscomí Del 25 al 28 de abril Tenemos cuadraciclos Motocicletas doble propósito Motocicletas sport Recuerde visitarnos En el stand Honda En la feria Buscomí Del 25 al 28 de abril Donde podrá encontrar Excelentes condiciones De financiamiento Hola amigos de Vendo Ganga Les queremos presentar La oferta del mes Vean que bonito Este cuadraciclo 420FA Este Aquatracks 1200 Con su carreta Para transporte Todo por 18 mil dólares Con el traspaso incluido No busque más Aquí le ayudamos Aquí financiamos Visítenos Estamos en la Bruca Muchas gracias Por estar con nosotros Recuerde que aquí En Saba Seminuevos Tenemos una gran variedad De cuadraciclos Encuentre su motocicleta Encuentre su cuadraciclo Encuentre su solución Búsquenos 8341-5575-8711-2487 Alejandro, Eduardo Financiamiento disponible 100 Oeste De la Plaza Deportes De La Bruca Aquí está lo que usted necesita Recuerde que le aprobamos El crédito en dos horas Con la constancia La orden La copia La cédula No pedimos mucho Lo que queremos es que usted Pueda disfrutar con su familia Del cuadraciclo De la motocicleta Y brindarle una solución Buenas amigos De Vendogangas.com Una vez más acá Desde Coreautos de Costa Rica Estamos ubicados En San Sebastián 500 metros Este de la Iglesia Católica Mi nombre es Miguel Jiménez En esta oportunidad Quiero mostrarles Producto de Primera Calidad Señor taxista ¿Usted quiere cambiar de unidad? Venga Aquí está su producto Producto de Primera Venga Escoja el suyo Somos Coreautos de Costa Rica San Sebastián Nuestros teléfonos 2227-0568-8941-1591 Venga Recibimos su vehículo Campo de Unidad Tenemos mercadería De Primera Calidad Amigo taxista Lo que usted necesita Vehículos de Primera Calidad Le ofrezco Desde el modelo 2000 Hasta el 2005 Venga Cambie su unidad Le recibo su carro Le hacemos los trámites Le damos el vehículo rotulado ¿Qué más anda buscando? No camine más Somos su mejor opción Coreautos de Costa Rica Mi nombre es Luis Corea Vengo de la zona de Limón Me recomendaron Aquí venir a comprarme carrito En Coreautos Ya lo compré Vine el de ayer Hoy ya voy feliz Tranquilo Para mi casa Con mi carrito Les recomiendo Que puedan hacer Una bonita inversión Acá Como la hice yo Querido amigo Usted que está en este momento Viéndonos por Vendogangas.com No desaproveche la oportunidad En Coreautos de Costa Rica No solamente manejamos Hyundai Manejamos carro americano De prestigiosas marcas Toyota Honda Ralford Mitsubishi Montero Terracan Tenemos gran variedad Tráiganos su vehículo Negociemos Estamos para servirle Somos Coreautos Nuestro teléfono 2227 0568 8941 1591 Venga Productos de primera calidad Anda buscando vehículos Somos su solución Somos Coreautos de Costa Rica Estoy Muy contenta Porque un amigo Me recomendó Venir aquí Hoy por hoy Me voy con mi carrito Un Accent Un 2000 Estoy muy contenta Aquí es mucha facilidad En lo que es El precio La calidad Es la garantía Estoy muy muy contenta Voy con mi recibo Ya hoy voy Estreando carrito Y les recomiendo A todos Venir aquí A Coreautos Amigo ¿Por qué caminar más? Si en Coreautos de Costa Rica Va a encontrar 400 vehículos En un mismo lugar Venga Somos su mejor opción Coreautos de Costa Rica De la Iglesia San Sebastián 500 metros al este Nuestros teléfonos 2227 0568 8941 1591 Llame ya Nuestro teléfonos Con este RAV4, dos puertas, manual, 4x4, aire, sunroof, apenas para la playa, llantas nuevas, precio de promoción, $4,490, $4,490. Civic 2000 EX, full, 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 aros de lujo, 17, llantas nuevas, frente, euros, euros traseros, impecable, en excelente condición este vehículo económico y deportivo. Llame ya a los teléfonos en pantalla. Corolla 2010, aros 17, llantas nuevas, sunroof, full, full extras, en excelentes condiciones, great looking Corolla 2010, 17 inch wheels, brand new tires, sunroof, all the bells and whistles, you know what to do, importador directo, vendoganga.com. Toyota Eco 2002, automático, motor 1500, tecnología BBTI, aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos, 4 puertas para inscribir, diferentes modelos para elegir, solo en Autosolas. Este viene llegando, Honda CR-V 2003, 4x4, automático, aire acondicionado, dirección hidráulica y vidrios eléctricos. Este tiene aritos de lujo y está para inscribir. ¿Dónde lo vieron? Vendoganga.com. ¿Dónde lo compra? Autosolas. Precioso, Honda Civic 2002, EX, motor VTEC, paquete eléctrico, manual y está para inscribir en Autosolas. Se recibe, se financia, se hace cualquier negocio. Los invitamos a la Feria de Buscomí del 25 al 28 de abril. Tenemos cuadraciclos, motocicletas doble propósito, motocicletas sport. Recuerde visitarnos en el stand Honda en la Feria Buscomí del 25 al 28 de abril, donde podrá encontrar excelentes condiciones de financiamiento. Hola amigos de Expert TV, mi nombre es Donmin Calderón. Les vengo a invitar para que nos visiten en Honda La Bruca. Aprovechen nuestra promoción al comprar su motocicleta seleccionada. Lleve de obsequio Honda un casco y una jacket. La promoción es del 15 al 30 de abril, no duden en visitarnos. Recuerde, Honda les obsequia una preciosa jacket y un casco de colección Honda. Si usted lo que busca es laptops, impresoras, llaves maya, maletines, computadoras, parlantes, proyectores, tablets, teclados, mouse, discos duros, videojuegos, consolas. ¡Cartuchos! Esto y mucho más lo encuentra en TechStoreCR. Contáctanos, 8633-4572. Facebook, TechStore Costa Rica. Twitter, arroba TechStoreCR. Soluciones para equipo de cómputo y tecnologías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!